Nos encontramos en el Estadio 28 de Noviembre, donde se están llevando a cabo los Juegos Preescolares de instituciones tanto privadas como públicas del municipio de Cibaté. ¿Cómo transcurrieron las cosas aquí en el Estadio? Veamos las imágenes. ¿Cómo estás? Bien. Bien, espera, ¿está grabando? ¡Está grabando! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué has hecho? ¡Hola! ¿Qué estás jugando? ¡Hola! ¡No lo sé! ¡Hola! 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 ¿Cansado? ¡Sí! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿A qué juegas? ¡A saltar en el escogitano! Tenemos los más pequeñitos hoy Entonces se les han diseñado Aproximadamente unas 15 bases En donde a ellos se les coloca hacer algunas habilidades de motricidad Pero sobre todo siempre buscando que se diviertan Ya tomaron su refrigerio Entonces estamos ya en la parte final de la jornada de hoy Y mañana en el Coliseo tendremos los más grandecitos Ya con actividades más deportivas Iniciación al mini baloncesto Mini fútbol de salón, mini voleibol Y también se les tendrán algunas actividades recreativas Entonces pues dentro del marco de estos juegos preescolares Y con la participación de absolutamente todas las instituciones educativas Tenemos la oportunidad de tener a nuestros niños Hoy están aproximadamente unos 600 niños Mañana también tendremos aproximadamente unos 650 niños Y esta es la idea Pues todos los esfuerzos para que ellos la pasen de la mejor forma Estamos desde las 8 hasta las 12 del día Y el 31 celebraremos dentro del marco del mes de los niños En el polideportivo del barrio Polonero a las 2 de la tarde Tendremos actividad Y en el Coliseo de Deportes a partir de las 5 de la tarde También tendremos actividad Y con esto pues cerramos como todas las actividades del mes de los niños Y los volveríamos a tener nuevamente Para todas las actividades del fin de año En donde tendremos semilleros Tendremos los torneos de fútbol de los más chiquiticos Pues porque de eso se trata Esto es una labor conjunta Entre las instituciones educativas Los docentes Los padres de familia Y nosotros como instituto Pues de brindarles todas las posibilidades Para que la pasen de los niños ¡Gracias! ¡Gracias!